Después de haberte rogado tanto a que me quieras Hoy me decido por tu destene a mi partida No pienses nunca que mi cariño fue una mentira Pero me duele que no me hayas correspondido Pero me duele que no me hayas correspondido Adiós me marcho para no verte en otro brazo Adiós mi vida, mas nunca olvides cuanto te quiero Por tu desprecio llevo en el pecho un hombro herida Parto muy lejos, me voy y desecho, adiós mi vida Parto muy lejos, me voy y desecho, adiós mi vida Música Adiós me marcho para no verte en otro brazo Adiós mi vida, mas nunca olvides cuanto te quiero Por tu desprecio llevo en el pecho un hombro herida Parto muy lejos, me voy y desecho, adiós mi vida Parto muy lejos, me voy y desecho, adiós mi vida Música Quiero ver un nuevo amanecer Y quiero ser un feliz mortal con tu querer Ay de mi, de mis oscuras noches Mis noches de insomnio en que te recordaré Ay de mi, de mis oscuras noches Mis noches de insomnio en que te recordaré Música ¿Dónde estás aurora? ¿Por qué no iluminas? El anochecer de insomnio en que te recordaré El anochecer de mi oscura vida Yo te buscaré Y en santa paciencia Mi amor y mis besos Un día te daré Yo te buscaré Y en santa paciencia Y en santa paciencia Mi amor y mis besos Un día te daré Yo te buscaré Y en santa paciencia Y en santa paciencia Mi amor y mis besos Un día te daré Yo te buscaré Y en santa paciencia Mi amor y mis besos Un día te daré Y en santa paciencia Y en santa paciencia Si es que sigues conmigo Si es que sigues conmigo O te alejas de mi Estoy dispuesto a todo, seguir o no seguir Me da igual que me vayas o te quedes aquí Me da igual que me vayas o te quedes aquí Temor no tengas nunca de decirme cualquiera sea tu determinación Tú sabes que no puedes exigirme y yo a ti ponerte condición Será mejor que digas lo que sientes y no andes con rodeos y pretensiones Es hora de que hablemos claramente y hacer lo que nos dite el corazón Será mejor que digas lo que sientes y no andes con rodeos y pretensiones Es hora de que hablemos claramente y hacer lo que nos dite el corazón Temor no tengas nunca de decirme cualquiera sea tu determinación Tú sabes que no puedes exigirme y yo a ti ponerte condición Será mejor que digas lo que sientes y no andes con rodeos y pretensiones Es hora de que hablemos claramente y hacer lo que nos dite el corazón Será mejor que digas lo que sientes y no andes con rodeos y pretensiones Es hora de que hablemos claramente y hacer lo que nos dite el corazón Es hora de que nos dite el corazón No seas cobarde No llores por esa ingrata que te dejó Olvida el corazón Olvida el corazón No martirice A este hombre que la quiso con toda el alma y sin condición Olvida el corazón No martirice A este hombre que la quiso con toda el alma y sin condición Tú sabes cuánto la quise en este mundo Pero ella nunca su amor correspondió Tú sabes cuánto la quise en este mundo Pero ella nunca su amor correspondió Pero ella nunca su amor correspondió Olvida el corazón Olvida el corazón No seas cobarde No llores por la ingrata Que no sintió por ti Con pasión Con pasión Olvida el corazón No seas cobarde Olvida el corazón No seas cobarde No llores por la ingrata Que no sintió por ti Con pasión Música 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 Anoche soñé contigo, vidita mía, mi linda Helena Soñé que estábamos solos allá en la playa, mi linda Helena Soñé que tú me abrazabas y me besabas, mi linda Helena Soñé que tú me decías, te quiero mucho, mi linda Helena Pero cuando desperté, fue triste mi decepción, no estaba Te busqué por todas partes y tú no estabas Helena, mi linda Helena, te quiero mucho porque eres buena Helena, Helena, entre todas las mujeres tú eres la reina Helena, mi linda Helena Aunque tus padres lo quieran, mis suegros tendrán que ser Aunque tus padres lo quieran, mis suegros tendrán que ser Que ingrata que fuiste Que infiel te portaste, solo me dejaste Y hoy de mí te vas Que mal sentimiento Llevas en el alma Al que tanto te ama Clavas un cuñal Clavas un cuñal Dime si es que no sientes remordimiento Dime si te reprochas por tu traición Acaso no te conmueve mi sufrimiento O no tienes sentimiento Acaso no te conmueve mi sufrimiento O no tienes sentimiento tu corazón Acaso no te conmueve mi sufrimiento O no tienes sentimiento Acaso no te conmueve mi sufrimiento O no tienes sentimiento tu corazón Construyete un nuevo corazón Y adórame Y adórame Porque el que late en ti No quiero destrozarlo nunca Quiero que viva así Amando hasta que muera todo Lo que quería ya Antes de estar en mí Construyete Un nuevo corazón Un nuevo corazón Y adórame Que nuestra gran pasión No se alimente en lágrimas ajenas Que nuestro corazón fabrique siempre cosas bellas buenas Que tenga nuestro amor Su dimensión completa de belleza Porque te quiero tanto cariño Que no puedo vivir sin tu amor Tu amor es como un sueño de niño Como una dulce y quieta ilusión Como si en mi cuerpo no hubiera Ni un milímetro vivo sin ti Como si en mi alma existiera El más deseo perente de ti Música Música ¡Gracias por ver! Porque te quiero tanto cariño, que no puedo vivir sin tu amor Tu amor es como un sueño de niño, como una dulce y quieta ilusión Como si en mi cuerpo no hubiera ni un milímetro vivo sin ti Como si en mi alma existiera el más deseo perente de ti ¡Qué hermosos ojos tienes mujer para mirarme! Y tu figura, linda criatura, no hay otra igual Es tu carita tan sencillita por el candor Por la sonrisa de tu boquita angélica Por la sonrisa de tu boquita angélica Yo quiero ser el príncipe azul de tus ensueños Y tú la hermosa, bella durmiente de mi ilusión Para llegar hasta tu alcoba una mañana Y despertarte con un solo beso, mis besos de amor Y despertarte con un solo beso, mis besos de amor Yo quiero ser el príncipe azul de tus ensueños Y tú la hermosa, bella durmiente de mi ilusión Y tú la hermosa, bella durmiente de mi ilusión Y despertarte con un solo beso, mis besos de amor Y tú la hermosa, bella durmiente de mi ilusión Y tú la hermosa, bella durmiente de mi ilusión Y tú la hermosa, bella durmiente de mi ilusión Y tú la hermosa, bella durmiente de mi ilusión Imagínate que yo te iba a rogar. Música Ahora yo me río del desprecio que me hiciste. Ni tampoco me importa el camino que llevas. Porque ese es el camino que busca tu pasión. ¿Dónde van las mujeres que no tienen corazón? ¿Dónde van las mujeres que no tienen corazón? Música 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 Quiero ver un nuevo amanecer. Música Música ¿Dónde estás aurora? ¿Por qué no iluminas el anochecer? Música 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 Quiere, por ser y tan pobre, vida mía, así será mi suerte, vida mía, así será mi suerte. Solo sé que en este mundo todo se paga, que como sin dinero, al mismo sitio iremos. El orgullo, mujer, no es nada bueno, tan solo dejamos tristes recuerdos de lo que fuimos y una cruz en el camino. De lo que fuimos y una cruz en el camino. El orgullo, mujer, no es nada bueno. Tan solo dejamos tristes recuerdos de lo que fuimos y una cruz en el camino. De lo que fuimos y una cruz en el camino. Construyete un nuevo corazón y adórame, porque el que late en ti no quiero destrozarlo nunca. Quiero que vivas así, amando hasta que muera todo, lo que quería ya antes de estar en mí. Construyete un nuevo corazón y adórame. Que nuestra gran pasión no se alimenten lágrimas ajenas, que nuestro corazón fabrique siempre cosas bellas, buenas. Que tenga nuestro amor, que tenga nuestro amor, su dimensión completa de belleza. Porque te quiero tanto cariño, que no puedo vivir sin tu amor. Tu amor es como un sueño de niño, como una dulce y quieta ilusión. Como si en mi cuerpo no hubiera ni un milímetro vivo sin ti. Como si en mi alma existiera el más deseo perente de ti. Como si en mi alma existiera el más deseo perente de ti. Porque te quiero tanto cariño, que no puedo vivir sin tu amor. Tu amor es como un sueño de niño, como una dulce y quieta ilusión. Como si en mi cuerpo no hubiera ni un milímetro vivo sin ti. Como si en mi alma existiera el más deseo perente de ti. Como si en mi alma existiera el más deseo perente de ti. Ya no me quieras Olvídame nomás Amor, ya no me quieras Yo parediré Pensando en tu cariño Me alejaré Sabiendo que te quiero Y de lo nuestro Quedará solo el recuerdo Olvídame nomás Amor, ya no me quieras Olvídame nomás Amor, ya no me quieras Si por el mundo volvemos a encontrarnos Y sientes que renace de nuevo ese cariño No me lo digas, sino con tu sonrisa Que yo estaré esperando por ti Toda la vida Yo partiré Pensando en tu cariño Me alejaré Sabiendo que te quiero De lo nuestro Quedará solo el recuerdo Olvídame nomás Amor, ya no me quieras Olvídame nomás Amor, ya no me quieras Amor, ya no me quieras Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo Y una carta que decía, adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo Y una carta que decía, adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Después de haberte rogado tanto a que me quieras, hoy me decido por tu destene a mi partida no pienses nunca que mi cariño fue una mentira pero me duele que no me hayas correspondido pero me duele que no me hayas correspondido Adiós me marcho para no verte en otro brazo Adiós mi vida, mas nunca olvides cuanto te quiero por tu desprecio llevo en el pecho una honda herida parto muy lejos, me voy y desecho, adiós mi vida parto muy lejos, me voy y desecho, adiós mi vida adiós mi vida, mas nunca olvides cuanto te quiero adiós me marcho para no verte en otro brazo adiós mi vida, mas nunca olvides cuanto te quiero nunca olvides cuanto te quiero por tu desprecio llevo en el pecho una honda herida parto muy lejos, me voy y desecho, adiós mi vida parto muy lejos, me voy y desecho, adiós mi vida parto muy lejos, me voy y desecho, adiós mi vida No te perdonaré todo lo que me hiciste, después que traicionaste el amor que te di. Mujer, fuiste perejura y con mi amor jugaste, te condeno a mi desprecio, porque nunca más te amaré. Mujer, fuiste perejura y con mi amor jugaste, te condeno a mi desprecio, porque nunca más te amaré. Yo te creí sincera cuando te conocí, y frente a una esperanza para hacerte feliz. Pero el instinto tuyo, traicionó mis anhelos, aunque solo me quedo no te perdonaré. Pero el instinto tuyo, traicionó mis anhelos, aunque solo me quedo no te perdonaré. No te perdonaré todo lo que me hiciste, después que traicionaste el amor que te di. Mujer, fuiste perejura y con mi amor jugaste, te condeno a mi desprecio, porque nunca más te amaré. Mujer, fuiste perejura y con mi amor jugaste, te condeno a mi desprecio, porque nunca más te amaré. Yo te creí sincera cuando te conocí, y frente a una esperanza para hacerte feliz. Pero el instinto tuyo, traicionó mis anhelos, aunque solo me quedo no te perdonaré. Pero el instinto tuyo, traicionó mis anhelos, aunque solo me quedo no te perdonaré. Te quiero, bien sabes, mi vida la disparé. Me pones como gustes, al cabo no tengo, no tengo voluntad para oponerme. Me tiene caótico, y doy lo que tú quieras por quererme. Si quieres, si quieres, la vida, total no vale nada si tus besos. Ya ves, cariño, así te quiero, ya ves, no niego, que por ti muero. Amor bendito, fiel y constante, seré tu amigo, tu amor, tu amante. Nunca me olvides, prenda querida, mi dulce vida, mi adoración. Ay, dulce amorcito, tierno y bonito, no me abandone, por tu amor. Ya ves, cariño, así te quiero. Ya ves, cariño, ya ves, cariño, ya ves, cariño, ya ves, no niego, que por ti muero. Amor bendito, fiel y constante, seré tu amigo, tu amor, tu amante. Nunca me olvides, prenda querida, mi dulce vida, mi adoración. Ay, dulce amorcito, tierno y bonito, no me abandone, por tu amor. Soy cobarde, porque a pesar de tu engaño, prefiero vivir de tus mentiras, he querido olvidarte, más no tengo suficiente valor para dejarte. He querido olvidarte, más no tengo suficiente valor para dejarte. Ya quisiera dejar hoy de quererte, pero tu ausencia será como la muerte. Y cobardemente iré tras tu desprecio, porque no sé vivir, ya sin tus besos. Y cobardemente iré tras tu desprecio, porque no sé vivir, ya sin tus besos. No sé vivir, ya sin tus besos. Soy cobarde, porque a pesar de tu engaño, prefiero vivir de tus mentiras, he querido olvidarte, más no tengo suficiente valor para dejarte. Yo ya quisiera dejar hoy de quererte, pero tu ausencia será como la muerte. Y cobardemente iré tras tu desprecio, porque no sé vivir, ya sin tus besos. Y cobardemente iré tras tu desprecio, porque no sé vivir, ya sin tus besos. Ha llegado el momento, el momento de partir. Este beso de la Dios que nos separa, y que nos hace llorar amargamente. Este beso de la Dios que nos separa, y que nos hace llorar amargamente. No se puede luchar contra el destino, nos quisimos y en verdad fuimos felices. Y hoy en aras del amor que prometimos, partiré, pero llorando porque te quiero. Música 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 Tú tienes la palabra, te toca decidir, si es que sigues contigo, o te alejas de mí. Música Estoy dispuesto a todo, seguir o no seguir, me da igual que te vayas, o te quedes aquí, me da igual que te vayas, o te quedes aquí. Música Temor no tengas nunca de decirme, cualquiera sea tu determinación, tú sabes que no puedes exigirme, y yo a ti ponerte condición. Música 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 ¡Gracias! Y tú fueras mi carcelera, si tu casa fuera cárcel, y tú fueras mi carcelera, durante toda la vida de tu casa no saliera, durante toda la vida de tu casa no saliera. Cuando me encuentro en la calle, agacho la vista al suelo, beso la tierra que pisa, y con esto me consuelo, beso la tierra que pisa, y con esto me consuelo. ¡Gracias! Tres veces me dijo el cura, contigo me he de casar. Tres veces me dijo el cura, contigo me he de casar. ¡Gracias! Tres veces me dijo el cura, contigo me he de casar. ¡Gracias! 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 Tres veces me dijo el cura, contigo me he de casar. Gracias por ver el video. 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.